Eso del tiempo relativo, en su caso, es evidente. Lo reconoce claramente, eso sí, dice Esperanza Aguirre, que lo que demuestran esas imágenes es que ella dijo absolutamente toda la verdad en todo, salvo en eso, salvo en lo del tiempo, porque asegura que se le hizo eterno. Claro, nosotros hemos repreguntado, le hemos dicho, hombre, es que hay mucha diferencia entre 5 y 20 minutos, y ella lo que ha venido a decir es que para ella fueron prácticamente horas, incluso pone un ejemplo, dice, fueron como 5 horas, y aún hay más, porque Esperanza Aguirre asegura que no nos podemos hacer una idea de lo lento que pasa el tiempo cuando a uno le tratan como un terrorista. Bueno, pues se ve claramente que lo que yo dije es todo verdad, salvo el tiempo, que a mí se me hizo una eternidad, y parece que según las cámaras fueron un poco menos de 6 minutos, pero a mí se me hizo una eternidad. A mí se me hizo, por ejemplo, 5 horas, porque no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista, rodeado por policías, por agentes de movilidad con sus chalecos, interrumpiendo todo el tráfico en la Gran Vía, pues si dicen que fueron 5 minutos serían, no lo dudo, pero a mí me parecieron horas. Hombre, como un terrorista, como un terrorista, no, 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 creo que la trataran como yo su terna, solo una cosa más, permitidme una cuestión, y ahora os pregunto por una valoración sobre estas palabras, a ver, que si dieron como 5 horas, es que no puedo. Gamar, que además arremete contra los policías, que dice que son unos mentirosos, pero la imagen no engaña, es como Mr. Proper. Sí, eso, eso dice cuando le hemos preguntado por ese informe del forense, asegura que lo que demuestra es que mintieron, mintieron y mintieron, como también mintieron cuando dijeron que su coche no había pasado la ITV siendo un coche nuevo. En cualquier caso, dice que finalmente será el juez el que decida. Y entonces, con el borde final del coche, le di a la moto que estaba a la derecha, él estaba a la izquierda, luego mintió, mintió y mintió, como mintieron con lo de la ITV, si me acabo de comprar ese coche. No han hecho más que mentir, primero que tenían lesiones, el forense ha dicho que no tiene absolutamente nada, luego que ataques de ansiedad, luego se vuelve a dar de baja por nivel. Pero en fin, el señor juez decidirá.